Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo hacer un croquis o plano de planta arquitectónico en Word de manera sencilla, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. El programa Microsoft Word puede ser utilizado para realizar muchas cosas, entre las cuales se encuentran planos arquitectónicos, estos son un método que utilizan los arquitectos, diseñadores e ingenieros para expresar y explicar gráficamente una idea, que vendría siendo un diseño sobre papel que luego se llevaría a la realidad y del que se necesita saber visualmente cómo será. Para crear un plano de planta arquitectónico en Microsoft Word, primero lo que se debe hacer es acceder al programa y abrir un documento en blanco, estando allí presionas en la pestaña disposición y haces clic en la función orientación, para luego presionar en horizontal. Después de esto hay que tocar la pestaña insertar y clickear en formas, entre las que se mostrarán se tiene que seleccionar el rectángulo, acto seguido hay que insertarlo en la página desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, de esta forma. Posteriormente en la sección estilos de forma de la pestaña formato, se debe hacer clic en el cuadro color blanco y seguidamente hay que pulsar en contorno de forma y seleccionar el color negro. Ahora, una vez teniendo el cuadro del plano, se puede comenzar a añadir las habitaciones, dependiendo de la ubicación de estas en la vivienda, hay que ubicarlos en la misma zona, lo cual se podrá hacer utilizando la forma de rectángulo nuevamente. Hay que seleccionarla desde la pestaña insertar y ubicarla con el mouse en la posición en la que se encuentra la habitación, no olvides seleccionar blanco en formato. Y en negro el contorno, si la vivienda posee más habitaciones o baños hay que añadirlo siguiendo este proceso. Ahora bien, para insertar ventanas en el plano se tiene que hacer uso del marco, este se encuentra en la sección formas básicas de la opción formas, dentro de la sección insertar. Cuando se seleccione hay que colocarlos en aquellos lugares donde estén las ventanas. Y por último se le debe establecer el contorno de color negro. Respecto a las puertas, se puede utilizar el mismo marco pero de otro color, hay que insertarlas en las zonas correspondientes. De esta manera puedes usar las formas de Word para crear cada parte del plano. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo como hacerlo, hasta luego.